Hola, hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos otra vez al canal del pinche viajero donde hoy vamos a hacer una receta que para mí es de las que me encantan mucho porque es típicamente mexicana por la combinación de los ingredientes y muy muy barata entonces te lo recomiendo, son unas ricas flautas de atún con sriracha y mayo, mayonesa entonces vamos a ver los ingredientes ahorita y les va a quedar delicioso y créanme, es algo muy rico el sabor de los ingredientes entonces vamos con los ingredientes y regresamos bueno amigos regresamos para hacer nuestras ricas flautas de atún con sriracha y mayo lo que vamos a ocupar para el relleno de las flautas nos van a ser 3 latitas de atún si es en agua mejor, ya destiladas que se le haya quitado el agua un chile mediano jalapeño cortado en pedacitos pequeños la mitad de una taza de granos de elote para hacerlo más sabroso dos cucharadas de mayonesa cucharada y media de lo que es la salsa sriracha la sriracha la pueden encontrar en cualquier supermercado ahorita les muestro lo que es el envase para ver si lo encuentran que es muy rica sal y pimienta negra para darle el saborcito entonces vamos a hacer la mezcla para más rápido ya para esto vamos a integrar todo para poner la sal y la pimienta molida bueno amigos ya integramos todo lo que es para el relleno lo que es el atún y todos los demás ingredientes que le pasé vamos a ponerle sal al gusto para que le de el saborcito y pimienta molida negra igual para que le de un rico sabor este es el relleno para las flautas bueno amigos ya regresamos para acompañar nuestras ricas flautas vamos a hacer un pico de gallo el pico de gallo como yo lo hago va a ser tres jitomates picaditos una media cebolla blanca picada igual finita un chile jalapeño grande picado en pedazos pequeños un manojo de cilantro picadito también finamente un limón entero el jugo de un limón entero sal y pimienta negra para poder darle el sazón entonces vamos a hacer el pico de gallo y ahorita regresamos bueno amigos regresamos para hacer nuestro rico pico de gallo y acompañar nuestras flautas ahora toca echar el limón el jugo de limón uno utilice yo pueden utilizar dos como quieran a mí porque es muy ácido no no me hace muy bien pero bueno aquí está ahora que veamos lo que es la sal bastante corta para que le de sabor y la pimienta bastante para que le de sabor yo lo corté en pedazos pequeños porque le da más sabor ustedes pueden cortarlo como ustedes gusten pero para mí es ideal así ya lo tenemos lo reservamos para después adornar nuestras ricas flautas regresamos bueno amigos seguimos con la receta para adornar nuestras ricas flautas vamos a necesitar lechuga finamente picada como ustedes gusten me gusta en este estilo no es muy pequeña pero le da un buen sabor me gusta y crema bueno amigos regresamos para hacer nuestras ricas deliciosas flautas lo que vamos a ocupar para lo más principal que son las flautas vamos a yo voy a hacer para dos personas son 12 tortillas hay que ponerlas suaves calentarlas ya sea en un comal o en el horno por unos 10 segundos para que se suavicen aceite, aceite vegetal pueden utilizar cualquier aceite menos de oliva y palillos para sujetar nuestras ricas flautas entonces vamos a precalentar y a calentar el aceite bueno amigos vamos a preparar las ricas flautas vamos a prepararlas de una vez para el aceite que ya está casi caliente esta es la tortilla como ya saben ponemos un poco del atún con sriracha y mayo primero la primera la pierna ¡Suscríbete al canal! y es para la presentación, entonces vamos a prepararlas al aceite y ya casi está, regresamos bueno amigos ya tenemos las flautas preparadas, vamos a freírlas y después a poner en un plato con papel absorbente para que no se vaya, para que quite toda la grasa, todo el aceite que quedó pues ahorita las preparamos aquí y continuamos con la receta bueno amigos ya están nuestras ricas flautas, vamos a emplatar ahora mismo lo que ya enjuague fue una hoja de lechuga grande, la enjuague, la desinfecté y lista para poderla poner en nuestras flautas pues aquí están, las acomodamos de un modo que ustedes gusten ese 5 aquí está entonces vamos a seguir con lo siguiente en michoacano o así lo hacemos nosotros es poner poquita lechuga en la parte de arriba más que es parte del sano así nuestro rico pico de gallo y la crema pueden acompañarla también con una salsa que tengan que hagan yo en este momento no hice salsa pero igual le pueden poner ponemos la crema vamos a probarlo ahorita ya huele y sabe delicioso vamos a probarlo ahorita y ahorita vamos a ver qué tal quedó es muy barata y muy rica entonces continuamos no se va bien, regresamos bueno amigos regresamos como ya pudieron ver ya preparamos lo que fueron nuestras ricas flautas de atún con sriracha y mayo ya están preparadas, aquí las tenemos vamos a probar qué tal quedó huele delicioso vamos a probarlas y a ver qué tal quedaron espectaculares el sabor del atún con densidad hacha y la salsa mayo excelente se los recomiendo que lo hagan es muy barato no es difícil de hacer y el pico de gallo le quedó perfecto pueden acompañarlo con salsa salsa verde roja como quieran es muy rica receta haganla barata y deliciosa gracias por suscribirse compartir comentar y por favor compartan para que más gente se integre a este canal el pinche viajero un abrazo muchas gracias gracias y pronto otra rica receta nos vemos adiós gracias gracias